Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball... Bueno, a Dragon Ball Xenoverse 2 no, bienvenidos a algo que vamos a comentar realmente increíble. ¿Veis esto de aquí? Esto es Dragon Ball Xenoverse 2 para Playstation 4 y hoy vamos a hablar del futuro de este videojuego. Voy a hacer un video muy rápido, ¿vale? Y voy a deciros que en el canal secundario, os lo voy a dejar mediante un link, vais a encontrar este video. Estoy subiendo FIFA y vais a encontrar este video, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, en el cual sale mi novia, en el cual... Me ha tocado Haaland Panel en FIFA 21, estamos jugando en Twitch en FIFA y en el canal secundario voy a empezar a subir videos de FIFA. Tenéis ahí a Haaland y hoy vamos a hablar de algo de relax, ¿vale? Así que pido que le deis al botón de like y os suscribáis al canal si no lo estáis. Por cierto, me encanta este disco de Dragon Ball Xenoverse 2. El futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 y Playstation 5. Como ya sabéis, el 19 de noviembre se va a lanzar la Playstation 5 y, lógicamente, vamos a tener un cambio de etapa. Con eso vamos a cambiar en diferentes aspectos y en diferentes videojuegos. ¿Qué es lo que va a pasar con Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, os explico. Nosotros vamos a seguir jugando al Dragon Ball Xenoverse 2, pero me gustaría ampliar horizontes. Me gustaría enseñaros otro tipo de videojuegos. Por ejemplo, ahora en Twitch estamos jugando al FIFA. Os recomiendo que me sigáis. Dragon Ball Z Kakarot. Esta semana me ha dado por jugar mucho al Dragon Ball Z Kakarot y enseñaros noticias de Dragon Ball Z Kakarot que creo que son realmente increíbles. Dragon Ball Fighter Z lo voy a dejar en un segundo plano, pero también vamos a poder jugar al Dragon Ball Fighter Z y, sobre todo, por supuesto, Dragon Ball Xenoverse 1 y Xenoverse 2. Vamos a probar en PS5 los juegos. Y, pues bueno, yo creo que Dragon Ball Xenoverse va a continuar en nueva generación, en Playstation 5. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que, sinceramente, Dragon Ball Xenoverse 2 va a continuar en PS5 y vamos a ver grandes cositas, grandes noticias sobre los videojuegos, sobre todo, de Dragon Ball. Quiero recordaros que van a haber nuevas IPs de Dragon Ball, nuevos proyectos en esta generación y vamos a ver cómo lo van a afrontar. Actualmente estamos esperando el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, que, de hecho, está tardando bastante. Queda un personaje, creo que queda un personaje en el Fighter Z, ¿no? Y también, ¿qué es lo que van a hacer con el Xenoverse 2? Porque ya ha finalizado una etapa y algo deben de anunciar muy, muy pronto. Quiero que me digáis en los comentarios si vosotros vais a jugar al Xenoverse 2 en PS5. No hay mejora gráfica de momento, a no ser que anuncien algo. Del Kakarot creo que sí. Mejora de rendimiento, vamos a ver si funciona mejor el juego. Y los servidores online nos van a tocar de momento. Así que mi pregunta es, y mi duda, y lo que quiero aclarar en este video cortito, ¿vale? Es Dragon Ball, va a estar en el canal, pero sí que es verdad que Dragon Ball Xenoverse 2 llega un momento en el que si no sacan contenido... Bueno, los mods, voy subiendo algún mod que otro, que está bastante bien, pero si no llegan a sacar contenido tendremos que pasar a otro nuevo videojuego de Dragon Ball. El modo online del Kakarot pinta muy bien y me gustaría enseñaros esto, ¿vale? Me gustaría enseñaros esto porque es algo que quiero subir y me gustaría que lo tuvieseis en cuenta. No voy a cortar el video ni nada, ¿eh? Super Dragon Ball Heroes World Mission. Esto es un juegazo. Super Dragon Ball Heroes World Mission es un juegazo que yo creo que os va a gustar. Os va a gustar bastante y además este juego me gusta mucho porque tiene todo lo de Super Dragon Ball Heroes. A este juego le vamos a dar mucho en directo en este canal, así que activad la campanita porque le vamos a dar bastante caña y yo creo que os va a gustar muchísimo. Esto se juega en las recreativas de Japón, con lo cual realmente increíble esto. No veremos el Kakarot en Switch de momento, pero con PS5 seguiremos jugando al Dragon Ball, seguiremos jugando al Xenoverse 2. Eso sí, habrá que dejarlo un poquito de lado, pero espero que estemos todos juntos y que le deis al botón de like a este video porque creo que se lo merece. Gracias por escucharme. Hoy no quería subir ningún video de mods, ni quería subir ninguna noticia, ni quería subir nada. Simplemente centrarme en qué es lo que va a pasar con Xenoverse 2 y PS5 y esto es lo que va a pasar. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en un nuevo video. Mañana. Hasta la próxima. Chao, chao.